Estoy contenta Estas loco que me des de besos y que te rían de mi Sabes que quiero decir y ya no me miras así Simplemente puedo decirte que eras lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho en mi amiga profesor pero antes Quiero estar de ahí algún rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Estoy contenta de tenerte cerca, muy cerca de mi Que me digas loco, que me des de besos y que te rían de mi Sabes que quiero decir y ya no me miras así Simplemente puedo decirte que eras lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho en mi amiga profesor pero antes Quiero estar de ahí algún rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Esta noche está loca como yo, esta noche Esta noche está loca como yo, esta noche